Hola a todos. Jalil sabía que Zeynep se marcharía. Sin embargo, Jalil se volverá loco cuando se entere de que Zeynep aceptó la oferta de trabajo que le exigía salir de la ciudad. Porque Jalil pensará que nunca volverá a ver a Zeynep. Jalil derramará lágrimas por Zeynep. Felicito a Gokberg Yildirim por su actuación, por hacernos sentir la ira y el dolor de Jalil. A quienes les guste la actuación de Gorkem, no olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Zeynep le había dicho previamente a Jalil que rechazaba esta oferta de trabajo. Por lo tanto, Jalil intentará descubrir qué llevó a Zeynep a cambiar su decisión. Jalil pensará que Zeynep obligó a Zeynep a tomar esta decisión. Zeynep y Jalil pelearán. Zeynep dirá que no puede entender el comportamiento de Jalil. Zeynep dirá que no importa a dónde vayan después de abandonar la granja. Jalil querrá decirle a Zeynep que se quede. Pero Jalil guardará silencio debido a la promesa que le hizo a Guljan. Explotó las emociones de Guljan, Zeynep y Jalil. Desafortunadamente, aunque Guljan quería proteger a Jalil. Dejó a Jalil en la oscuridad. Jalil y Zeynep no deberían derramar más lágrimas ni sufrir más. Pase lo que pase, todo el mal que Songul ha hecho ahora debería revelarse. Zeynep y Jalil no deberían sufrir más. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Zeynep está decidida a abandonar la granja. Pero Jalil siente que volverá a la oscuridad con la partida de Zeynep. Jalil se asegurará de que se cancele la oferta de trabajo que recibió Zeynep. Según el plan de Jalil, Zeynep viviría en una casa cerca de la granja. Además, Jalil planeaba reunirse con Zeynep a menudo porque trabajaba en la misma línea de negocio. Sin embargo, Guljan actuó como Songul quería y arruinó todo. A lo largo de la vida de Jalil, Zeynep ha sido el propósito de Jalil al vivir, primero por venganza y luego por amor. Jalil está a punto de perder el propósito de su vida y su felicidad con la partida de Zeynep. Si Zeynep no se va y continúa quedándose por un tiempo, Songul definitivamente intentará dañar a Zeynep. Espero que Zeynep no salga de la ciudad y encuentre un buen trabajo.